Buenos días gente querida, ¿cómo están? ¡Tua Lipa! Buenos días gente querida, ¿cómo están? Ya es lunes otra vez. Hay que echarle todas las ganas. Yo soy Jimmy y estoy aquí para contarles todas las noticias del fin de semana. Así que, empecemos. ¡Tua Lipa desató los memes en redes sociales! Y es que regresó a México compartiendo estas fotos, en donde la podemos ver en el nido de Quetzalcóatl, un complejo arquitectónico brutal, en donde aprovechó para pasarla de poca madre con sus amigas. Y hace unos días Phineas salió a defender a su hermana Billie Eilish, ya que muchas personas estaban criticándola por usar autotune en su última rola NDA. Phineas dijo que muchas veces el autotune se usa como un complemento y no quiere decir que quienes lo usen no sepan cantar. Dijo que muchos de los artistas que escuchamos modifican su voz y nosotros no nos damos cuenta. Además, compartió una sesión acústica en donde Billie sale cantando Your Power y lo hace increíble. Aquí te lo voy a dejar. Kanye West amaneció en tendencias y ahora no tiene nada que ver con Kim Kardashian. Y es que supuestamente ayer hizo un listening party de lo que será su próximo disco y lo mejor de todo es que se rumorea que sale este viernes. ¿Tú qué dices? ¿Se viene nuevo disco? Y para terminar te cuento que Camila Cabello sí lanzará nueva música. Lanzará un nuevo sencillo llamado Don't Go Yet y saldrá el 23 de julio. Ya que todo está confirmado, nos compartió estas fotos y todo se ve espectacular. Y bueno, gente querida, por el momento lo saben absolutamente todo. Yo soy Jimmy, espero que tengan una semana espectacular y los veo hasta mañana. Bye. Una vez más me volvieron a buscar Pelé en la casa de Acapulco Shore y obviamente no me iba a dejar. No se lo pierdan en el próximo capítulo de Acapulco Shore solo por MTV.